Bueno, muy buenos días. Gracias, buenos días, gracias por estar con nosotros, Pablo, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, sí señor, pues aquí me encuentro una vez más con mi querida hermana Cecilia Valderrama, aquí pues en la Ciudad de México, que he tenido pues diferentes compromisos, dar algunos retiros, y bueno, y hoy pues hemos tomado ya como habitual, no sé si bien. Sí, hacer como un pequeño adelanto de lo que podemos tener y tratar en un programa en la tarde. Correcto, así es, porque justamente hoy en la tarde vamos a estar haciendo una transmisión en vivo a través del Canal Mundo Católico. ¿Sobre qué horas es? ¿Y más o menos? Como a las seis, más o menos. Seis de la tarde, hora de México, apunte. Seis de la tarde, hora de México, hoy, hoy. Seis de la tarde, día martes, vamos a estar, este servidor, junto con Cecilia, en las instalaciones del Canal Mundo Católico para hacer una transmisión en vivo, donde vamos a estar abordando un tema muy de actualidad y muy importante, que no se puede hacer como hace a la Vescruz, ¿no? Sí. Tierra la cabeza en la... Así es. Mete la cabeza bajo la tierra y aquí no está pasando nada, ¿no? Como si no estuviera sucediendo lo que está sucediendo realmente. Exacto, correcto. Es como la película No mires arriba. Sí, no mires arriba, no mires arriba. No mires arriba, pero entonces en esta oportunidad es así, queridos hermanos. No sería no mires arriba, sino no mires a Francia. No mires a Francia ni mires a Europa. Ni mires a Europa. O sea, no mires lo que está pasando en Francia, ni mires lo que está pasando en Europa. O sea, como la película, ¿no? O sea, no veas que la asteroide viene o no veas todo el desastre que está sucediendo en Francia. Entonces, tenemos un especial, y es la invitación del porqué de este live, porque el nombre del programa es así. Se llama Francia, las profecías... Se están cumpliendo. Se están cumpliendo. Ese es el temazo de hoy. Tremendo programa que vamos a estar analizando sobre, pues, la profecía, sobre todo las profecías de Zaret, Francia, ¿no? Creo que es uno de los sitios donde la Virgen más alertó de lo que hoy parece estar en cierne ya cumpliéndose, ¿no? Yo creo que no podemos olvidar lo que significa Europa para la cristiandad. Correcto. Y yo creo que lo que está ocurriendo en este momento en Francia es la punta del iceberg de lo que finalmente terminará de ocurrir si las potencias europeas no se ponen a trabajar para revertir los efectos de todo el mar que han hecho. Porque ha sido tremendo. Aunque hay gobiernos en que han revertido sus efectos, ¿eh? Han empezado a hacerlo. Cecilia, te dejo una pregunta para el tinterillo, como decimos los abogados. Una pregunta interesante. Jesús aparece a Sor Lucía a finales de la década de los años 20, ya entrando los 30, y le dice, dile a mis ministros que por cuanto no han consagrado a Rusia o no han obedecido a mi madre, creo que fue la expresión más exacta, no han obedecido a mi madre, correrán la misma suerte del rey de Francia. Las primeras interpretaciones que obviamente se nos vino o que han surgido sobre ese tema es en relación a Santa María de Alacov cuando le pide al rey de Francia que consagre a Francia en el Sagrado Corazón de Jesús, no lo hace, pasan 100 años y viene la toma de la Bastilla con la Revolución Francesa sobre el año 1778-79 y ruedan más de 3.000 cabezas de sacerdotes, cléricos, seglares, religiosos, rodaron pues por la guillotina. Me parecía ser que cuando Jesús dice esto, a todo evento se refería solo a esa circunstancia pasada, pero hoy vemos que Francia está sucediendo esto, que realmente se refería a ese momento o será que también Jesús hablaba de un tiempo futuro, de una situación conflictiva de Francia. Yo creo que se refería al tiempo presente que estaban viviendo en el tiempo futuro. O sea, que arroja una nueva luz de interpretación. Los eventos actuales de Francia arrojan una nueva luz de interpretación de esas palabras advertenciales de Jesús a Sor Lucía que llegamos a pensar, la mayoría, todos pensamos que se refería a la Revolución Francesa. Claro, claro. Y hoy tenemos un estado anárquico de caos también. Provocado. Provocado, correcto. Ya iremos a hablar en el programa porque lo que está sucediendo en Francia es una crisis identitaria, es decir, es un problema de desidentificación con la nacionalidad, es un problema de crisis de identidad tremenda por la influencia musulmana que ha creado todo este conflicto. Pero eso ya lo iremos a hablar con más detalle en el programa de hoy porque es parte de... Y el peligro de Europa frente al aire real, identidad musulmana frente a europeos que no tienen identidad europea. Lo que está sucediendo en Francia es una implosión de orden racial étnico y religiosa por la influencia musulmana. Es decir, es un problema identitario, de identidad lo que está pasando. Es una crisis, es una guerra identitaria lo que está sucediendo en Francia, pero que se origina por la apostasía, porque abandonaron a Cristo. Entró el modernismo, entró la apostasía y este pueblo abandonó al Señor. Abandonó a Cristo y prefirieron filosofías engañosas y el pecado en todo lo que eso significa. Amén de que para ellos era preferible tener a los musulmanes que ser católicos. Y otra parte de la gran crisis que también se está dando ahorita en Francia es que fracasó la asimilación. Es decir, se pensó que se podían crear franceses islámicos. No. Y no, no funcionó. Fracasó la asimilación de esa idea, de esa tesis y se pensó que podían cognidir o coexistir. Y aquí es como el agua y el fuego, ¿no? Es como aquí en México, probablemente, o en otros países, los judíos, por su fe, ellos se sienten judíosos. Más que oriundos del país en donde se encuentran. Bueno, todo esto hoy, querido hermano, querida hermana, a las 6 de la tarde hora de México. No te puedes perder este maravilloso programa donde estaremos haciendo un análisis sociológico, político, económico, profético, espiritual. Mira lo que acabamos de hablar ahorita, qué increíble. Jamás me llegué a imaginar que una situación actual pudiera ser la interpretación de las palabras que Jesús dijo a Sor Lucía. Dile que correrán la misma suerte del rey de Francia. Pensábamos que era la Revolución Francesa. No, yo creo que se refiere. Se refiere a este evento que amenaza ruina, ¿no? Amenaza extenderse a toda Europa, Cecilia. Y yo creo que... Incluida Italia, ¿no? No, todo, todo, todo el continente. Para mí es todo el continente. Es todo el continente. Por tanto, el Vaticano, ¿no? Sí, claro, claro. Es Italia, Francia y España. O sea, básicamente porque esa es la cristiandad. Italia, Francia y España. Pero eso no obstante. Alemania, está Holanda, que prácticamente... Tienen los daneses, Dinamarca. Dinamarca está prácticamente también con una minoría que ya no es tan minoría, islámica. ¿Y por qué? Porque el islam sí propaga y alienta la maternidad de sus mujeres, la religión con toda la fuerza que tiene la religión, la exigencia con toda la exigencia que tiene su religión. Y para ellos no es importante el lugar. Entonces, fíjense ustedes que es un tema tremendo. Sí. El nuevo orden mundial, le dice a los franceses, no se reproduzcan. Sí, claro. No tengan hijos. Vuelvanse homosexuales. Vuelvanse lesbianas. Abortan. Aborten. Desfiguren toda la familia desde el punto de vista antropológico y biológico. Desfigúrenlo por completo. El hombre, mutílese los genitales. La mujer, mutílese el útero y mutílese también la vagina y mutílese también los pechos para no amamantar, no criar. Eso es lo que el nuevo orden mundial le dice a los franceses nativos. A los franceses nativos. Claro, y deja entrar la migración. Ok, y por otro lado, los islámicos, es decir, los musulmanes dicen, no, nosotros no comemos de la ideología de género, seguimos a Allah, seguimos a Mahoma, pero nosotros no seguimos la ideología de género y sí lo reproducimos. Entonces, unos entran a él. Pero no solamente se reproducen, se reproducen y educan y forman a sus futuras generaciones en su credo, en su religión, estricto. 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 Y es sumamente exigente. Y exigente. Y además de todo... Y entonces, y los franceses nativos, obedeciéndole al modernismo y al nuevo orden mundial, entonces, proscriban la religión, proscriban la formación religiosa, proscriban la fe en Cristo, abran que los padres no tengan la fe en Cristo, defórmense biológicamente, vuélvanse monstruos biológicamente, ampútense los miembros reproductivos. Los padres ya no son los padres. Los padres ya no son los padres. Los padres tienen el derecho para educarlos. Es decir, ustedes entran en un proceso de autoextinción, autoaniquilación, y dejen que vengan los musulmanes, que ellos sí no van a hacer lo que ustedes hacen, que el nuevo orden mundial les está diciendo que hagan. Así es. Así es. Así estamos. Ahora, ¿y solamente en Francia o esto es un ejemplo de lo que va a ocurrir? No, para mí es un ejemplo de lo que va a ocurrir. Y recordemos que ellos hacen muchos ensayos. Sí. El nuevo orden mundial hace ensayos. Entonces, han hecho ensayos de confinamiento, ¿verdad? Ya conocemos con la pandemia. Han hecho ensayos de migración, de quitar la identidad, de tener la ideología de género. O sea, que en el fondo, digamos, la conquista musulmana sobre Francia se debe a que bajaron las banderas de Cristo. Sí, claro. Bajaron las banderas de la fe católica. Cerraron la cortina. Cerraron la cortina. Hicieron las iglesias museos, ya no se quisieron tener familia. Les lavaron la cabeza y ellos respondieron al lavador de cabeza y era más cómodo porque les daban incentivos, porque eran aceptados socialmente. Ahora, Cecilia, y el cerebro maquinador, maquiavelo, maquiavelo, maquiavelico, diabólico que está, que es el pensamiento de la élite mundial, dice, ¿cómo podemos derruir y extirpar para siempre el nombre de Cristo sobre los pueblos europeos? En este caso, tenemos que destruirles la fe, la familia, los valores cristianos hay que destruírselos. Porque son los únicos que hacen oposición realmente. El primer plan, a través de la ideología de género, el transhumanismo y todo esto, destruirle y arrasar el aborto, la eutanasia, ¿verdad? Destruirle y arrasarle los valores cristianos. Así es. Y después, permitir la migración musulmana de otra fe, distinta a la fe cristiana, para asegurarnos de que es la manera de extirpar, por siempre, el nombre de Cristo sobre estas tierras. Sí, es borrarlo. Ese es el pensamiento y la estrategia principal de la élite. Porque ellos piensan que así van a lograr el dominio mundial, pero ellos no se dan cuenta de lo que han hecho. Es borrando el nombre de Cristo de esa forma. Sí, pero ellos no se han dado cuenta que el pueblo musulmán, todos los árabes y aquellos que profesan el islam, tienen una fuerza grandísima que se los acabará comiendo a ellos. No sé si me expliqué. O sea, ellos agarraron, quitaron el cristianismo, adormecieron al cristianismo y admitieron al islamismo. Correcto. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? El islamismo tiene una fuerza identitaria tan grande que difícilmente van a poder sobre ellos. No, por eso... Además, para ellos es guerra santa. Y para ellos perder la vida en esas circunstancias es ganarse el cielo con el profeta Mahoma. O sea, que en el fondo ha sido un plan siniestra y calculadamente... Pero que se les revertirá. Se les revertirá. Al nuevo orden mundial. Claro. O sea, que termina. Que al final era borrar el nombre de Cristo para tener control político y dominio mundial. Así es. Y resulta que lo que más desean, que es el dominio mundial, su gran enemigo será el mismo y la misma. Sí. Para mí es su gran enemigo. Para mí es su gran enemigo. Será su propia guillotina. Será su guillotina. Porque ellos no tienen... Tienen unos principios morales fundados en llevar a toda costa la guerra santa y acabar con los infieles. Entonces, tú eres infiel, lo que al principio sucedía en la fe católica. Sí. Las cruzadas. Sí, sí. Las cruzadas. Las cruzadas, sí. Y todo, ¿no? Entonces, pues, eso es muy importante. Así que, pues, nos invitamos. Están invitados. Bueno, esto es una brevoca de lo que vamos a estar compartiendo hoy a las seis de la tarde en este increíble especial de Francia. Se están cumpliendo las profecías. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Hoy a las seis de la tarde por el canal Mundo Católico. No te puedes perder este maravilloso especial con Cecilia y este servidor. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Dios le bendiga. Pase bien. Gracias. Gracias.